Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la cocina no se mancha por Luis. Hoy vamos a hacer una ensalada, algo fresco para la temporada que viene. Vamos a hacer una ensalada Cesar, que no tiene demasiado misterio, pero vamos a aprovechar para pasar la receta del aderezo, que es el secreto de esta ensalada, con ingredientes que casi todo el mundo tiene en su casa, no tiene mucho misterio. Tenemos, en este caso, una lechuga mantecosa, puede ser arrepollada, iceberg, cualquier lechuga. Una pechuga de pollo que la salteamos con un poquito de aceite de oliva y salsa de soja. Doramos unos crutón de pan, de miga de pan. Tenemos vinagre, anchoa, ajo, mayonesa. Tengo acá un poquito de leche para alinear la salsa si me queda muy espesa, no sé si lo vamos a utilizar. Y queso rallado. Con esos ingredientes vamos a hacer la ensalada, así que vamos a empezar con el ajo. Vamos a cortar un pedacito de este ajo. No tiene mucho brote en esta época, pero bueno, le vamos a sacar todo lo que podamos. Esto vamos a utilizar medio, después probamos. Si es mucho, lo vamos a picarlo así. Le vamos a tirar un poquitito de sal para poder triturarlo bien. La sal es como un abrasivo. Esto se puede procesar, si quieren lo pueden usar en la mini primer, en una de esas. Acá como es poquito, lo vamos a hacer rápido. Bueno, vamos a utilizar un par de filetitos de anchoa. Vamos a picar y después vamos a tratar de desmenuzarlo también como para poder mezclar con el ajo. Y que se integre todo con la mayonesa, el vinagre. Vamos a utilizar un par de filetitos de anchoa. Ahí estamos. Ahora, vamos a agregar un poquito de vinagre. En este caso tengo un poquito de vinagre de manzana, puede ser vinagre de vino, cualquier tipo de vinagre. Ahí está. Bueno, una vez disuelto esto, vamos a empezar a mezclar la mayonesa. Esto lo vamos a ir integrando a medida que vamos revolviendo, se va a empezar a integrar. Y ya le vamos a ir agregando todo lo que falta. Bueno, acá ya va a quedar bien integrado. Le vamos a agregar un poquito de leche, porque a esto después hay que agregarle un poco de queso parmesano. Tengo acá un poquitito de leche para no agregarle vinagre, porque si no te va a quedar muy ácido. Demasiado astringente va a quedar con el ácido del vinagre. Entonces lo hacemos un poquito más líquida, con un poquito de leche o agua, en su defecto puede ir agua también. Es lo mismo, no hay esa penita para alivianarla un poco. Ahora le vamos a echar un puñadito de queso. Vamos a echarle un poquito de queso parmesano. Después vamos a ponerle por encima y eso que queda. Le da una linda vista. A este. Este es el aderezo. Bueno, ahí está. Vamos a probar un poquito. Está bueno. Listo. Bueno, ahora yo voy a cortar. Acá tengo una pechuga de pollo, como dije hoy, salteada con un poquito de salsa de soja y aceite de oliva. Por eso tomo este color. Pero si... Adentro está bien blanquita. Esto se puede hacer con un pedazo de pollo que te sobró de un asado, de un pollo al horno. Si querés ponerle langostino, camarones, le va muy bien también. Y si querés usarlo como una guarnición, no le pongas nada. Es sin pollo. Es muy, muy versátil este plato. ¿Sí? Bueno. Acá tenemos la lechuga. La vamos a ir rompiendo en pedacitos. Con la mano, bien rústico. Así. Pedazos grandes. Después, cortarán en el plato, si quedan muy grandes. Tenemos que le dé vista. Bueno. Ahí tenemos ya la lechuguita. Y vamos a empezar a mezclar. Vamos a ponerle el aderezo. Vamos a ponerle el aderezo. Vamos a mezclar un poquito. Vamos a mezclar un poquito. Y ahora le vamos a agregar los daditos de pollo. Vamos a dejar un poquito para decorar la presentación. Los crutons de pan se los vamos a poner cuando ya prácticamente está para servir en la mesa. Porque si no se van a enmedecer y va a perder esa crocantez que le da el pan tostado. Entonces, de hecho, en algunos casos a mí me gusta llevar el platito a la mesa y que cada cual se sirva la cantidad que quiere en el mismo plato de la ensalada. Vamos a traerte un platito acá para presentarla. Vamos a poner una porción acá. Vamos a poner una porción acá. Vamos a ponerle un pedacito de pollo así alrededor para que le dé un primer plano al pollito dorado. Y ahora le vamos a poner en el centro los crutoncitos de pan. Volvereamos con un poquitito más de queso parmesano rallado. Y ahí estamos. Ensalada Caesar con pollo y crutones. Una excelente opción para hacerla como plato principal. En este caso, si lo quieren hacer como una guarnición de unas costillitas de cerdo pintadas con barbacoa, le pueden sacar el pollo y hacerlo solamente con la lechuga y el aderezo. En lugar del pollo tenés camarones. Ponerle camarones, langostino. Le queda muy bien también. Es una buena opción ahora que viene la temporada más fresquita. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Recuerden de suscribirse al canal. Entrar en el hashtag La Cocina No Se Mancha por Luis. En Instagram y en Twitter. Muchísimas gracias y espero que les guste.